República Federativa del Brasil, quien realiza una visita oficial a Cuba. Durante el encuentro, ambos mandatarios intercambiaron sobre el excelente estado de las relaciones bilaterales, destacaron la importancia de la puesta en marcha de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, para enfrentar los grandes retos de los países de la región y dialogaron sobre otros temas del ámbito internacional. Acompañaron a la presidenta brasileña, Antonio Dallier Patriota, ministro de Relaciones Exteriores, Marco Aurelio García, asesor especial de la presidencia, y José Eduardo Martins Felicio, embajador en La Habana. Por la parte cubana, estuvieron presentes José Ramón Machado Ventura, primer vicepresidente de los consejos de estado y de ministros, Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, y Carlos Zamora Rodríguez, embajador en Brasilia. A propósito, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, rindió honores al héroe nacional cubano José Martí en la Plaza de la Revolución. La jefa de estado fue acompañada por Rogelio Sierra, vicetitular del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país. Rosas blancas para José Martí de la presidenta brasileña Dilma Rousseff y de la delegación que la acompaña. Un homenaje al héroe nacional cubano desde el sur de Latinoamérica. En declaraciones a la prensa, la jefa de estado de Brasil dijo que su país es partidario del diálogo, tanto en su trabajo interno como en sus relaciones con el exterior, y aseguró que paz con todos los vecinos es la política de su gobierno. Destacó la amplia cooperación que Brasil tiene con Cuba y manifestó que su país siempre dará prioridad al intercambio y la cooperación con los países latinoamericanos. Vlad y Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.